Fue una labor que yo colaboré estrechamente con los que querían que esto se llevara adelante. Les propuse diversas características del personaje hasta que se identificó con una figura determinada. Además, me parece un bicho tan original que hacemos muy bien en magnificarlo, en enseñarlo cómo puede ser la mascota de Fuenlabrada. Fuenli es la mascota de Fuenlabrada.